En este lugar, tu abuelo vio al equipo de José. Vio cómo nuestro Racing alcanzaba la gloria y el respeto de todos. Acá mismo, tu viejo vio la zurda mágica del Rubén Paz y el equipo que Basile armó para ganar la Supercopa. En este mismo lugar, tu hermana mayor festejó el zapatazo de Bedoya para que paso a paso volviéramos a ser felices. Acá, en este lugar, viste a Milito y a Licha volver al club para ser campeones. Por eso, este no es simplemente un lugar en el cilindro. Es un lugar en nuestra historia. Tu lugar en nuestra historia.